...que con sacrificio viene de diferentes municipios de esta isla de Gran Canaria, por eso el aplauso mejor que para ustedes, para ninguno. Bien amigos de Tahuíme, los viene la parranda La Bulaga con su director Juan Carlos, 14 en componente, ya está en las tablas del escenario, los abasé y lo va a demostrar. Con el aplauso de todos ustedes, que se oye también en Agüíme, tenemos la parranda La Bulaga. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ... 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 Y la canaria que surge en el mar como siete notas musicales para enseñar su fragante canción que se extiende sobre tus palmares y la de sueño, caricia de amor en el alma te llevo prendida y las canarias, tierra de guanches y la bendita tierra querida. La luna cuando te besa, la luna cuando te besa pone plata en la enramada y al contemplar tu belleza como novia enamorada. Y abajo en la playa las olas parecen que arrulla la noche que en el mar se mete. Mira qué bonita, Baja María, viene de la fiesta con la romería, con la romería. Mira qué bonita, Baja María, viene de la fiesta con la romería, con la romería, con la romería. Mira qué bonita, Baja María. Gracias, muchas gracias. Buenas noches y hasta el próximo año, si Dios quiere. De Diego Ojeda, concejal de deporte, por favor, Leo Hernández, si está por ahí. Aquí tenemos a Diego Ojeda, concejal de deporte del Ayuntamiento de Telde. Entrega esta blanca, ahí. Espérate, espérate. Bien, amigo, hace 15 días vimos una parranda en el programa Tenderete, la parranda de Telde, fue una maravilla. Pedimos la presencia aquí de su director, Ruimán. Ruimán que participa también en el carnaval de Telde e Ingenio. Aquí lo tenemos. Vamos, la foto. Una fotito ahí para los amigos. Ruimán, felicidades por la gran parranda que tienes. Y dice que el deseo de estar en el año 2024 en el carnaval de Telde. Ahora lo tenemos colaborando con nosotros, pero en el otro carnaval de Ingenio. Bien, amigos, pedimos la presencia de la parranda La Ulaga. Y también pedimos otra vez la presencia del concejal José Luis. Salvando, si está por ahí ya, José Luis también. Pedimos la presencia de la parranda La Ulaga. Parranda La Ulaga. Si puede ir pasando despacito y con cuidado, dijo el pastor a la fuente. Ahí. La fotito de Rigol con la compañera que está por ahí, presto y dispuesto a colaborar con estos carnavales. Isabel, mañana los vamos para Ingenio juntas. Gracias. Gracias.